¿Qué es el taller de autodefensa feminista? Vamos a iniciar el curso con un taller de autodefensa, pero específico dirigido a mujeres muy jóvenes, entre 12 y 14 años. Este taller de autodefensa lo vamos a celebrar los viernes 26 de octubre y 2 de noviembre, de 4 a 8 de la tarde, en el Instituto de Beurco. Va a ser impartido por Isabel Bernal, una mujer que ha trabajado en muchísimas ocasiones con nosotras, que es una psicóloga feminista, una mujer muy experta en esta materia. Desde Arguita nos parece muy importante trabajar, como decimos, toda esta materia de violencia sexista. Hasta ahora lo habíamos hecho con mujeres en otras franjas de edad, pero sí que nos parece muy importante, sobre todo teniendo en cuenta los datos que estábamos manifestando, empezar a trabajar con mujeres muy jóvenes. Además, porque en estos talleres, más allá de dar herramientas a las mujeres de carácter físico, de cómo enfrentar físicamente o cómo hacer frente a una agresión, se dan sobre todo herramientas a otros niveles, de trabajar la autoestima, de trabajar el conocimiento de nuestro cuerpo, de también a veces ser capaces de poder detectar situaciones de agresiones o de peligro para nosotras y saber también cómo enfrentarlas. Entonces, son unos espacios donde se hace este doble trabajo, un trabajo físico, pero sobre todo, más importante, un trabajo a nivel más psicológico, emocional y también un espacio de encuentro entre nosotras. Entonces, sí nos parece muy importante eso, que las mujeres ya muy jóvenes aprendan a detectar situaciones de agresiones, aprendan también a reaccionar y a defenderse frente a ellas y también a no callarse y a aguantarlas en silencio, sino también a compartirlas y a denunciarlas. ¡Gracias!